Hey José, ¿sabías que la economía en Estados Unidos está así como en la cuerda floja? Mira, te cuento, la banca regional allá en Estados Unidos está pasándolo muy mal y no es cualquier cosa, es como volver a esas épocas de crisis del 2008 Imagina esto, ¿te acuerdas del New York Community Bank Corp? Pues está como cuando comes algo que te cae mal, así totalmente revuelto Y no es el único, el Signature Bank también está sintiendo el golpe ¿Vale? Desde que empezó el año, pues el banco ha bajado un montón Más de 70 puntos, ¿te imaginas? Es un caos Y ¿sabes qué es lo peor? Que el programa de estímulos que estaba sosteniendo todo esto está a punto de acabar La Reserva Federal de Estados Unidos está a punto de tirar la toalla con eso Y claro, pues eso pone a temblar a toda la banca regional ¿Recuerda aquellos tiempos no tan lejanos hace unos años cuando parecía que estábamos al borde de una crisis bancaria a lo grande? Pues parece que estamos volviendo a eso Y ojo al dato, ese programa de ayuda va a terminar en nada más y nada menos que una semana ¿Te imaginas lo que puede pasar? Va a ser como una vuelta al pasado, como en Back to the Future ¿Vale? Regreso al futuro, pero no tan divertido, claro Y ahí es donde entra algo que todos deberíamos tener en cuenta El 401k Ese fondo de pensiones puede ser la clave para entender cómo vamos a salir de ese embrollo económico Pero espera, eso no es todo Mientras tanto, en el mercado todos están como locos buscando ganancias y más ganancias Pero aquí hay algo que parece que nadie está viendo venir El riesgo en la banca regional Así que, mi amigo, estate atento a lo que viene Porque parece que vamos a hablar mucho de esto en los próximos días Y mientras tanto, espérate Porque en el super martes, Trump, Biden y toda esa película política Pues vamos a ver quién ganará El tiempo lo va a decir, ya hablaremos de eso Venga, hasta luego ¡Gracias!